Hola que tal amigos adultos mayores sean bienvenidos a un nuevo video tenemos información muy importante amigos todo listo para el arranque del pago de la pensión bienestar adultos mayores así que si quieres saber toda esta información quédate hasta el final del video de igual manera te voy a pedir de mucha ayuda que nos ayudes a compartir la información y también seguir apoyando al presidente Andrés Manuel López Obrador ya saben que él está haciendo hasta lo imposible para que esta pensión siga funcionando así que amigos adultos mayores es momento de agradecer así que vamos a estar dando inicio con la noticia del día de hoy martes 24 de octubre a muy poco de que se nos acabe ya el mes amigos adultos mayores ya nos encontramos a martes así que vamos a dar inicio con esta información que tenemos para cada uno de ustedes amigos adultos mayores muy pronto iniciará la dispersión de los recursos económicos y se prevé que inicie de la siguiente manera mis amigos adultos mayores así que vayan poniendo mucha atención para que vayan programando sus días de pago mis amigos adultos mayores de todas maneras vayan comentando aquí si tienen alguna duda ya que en este depósito será el último chance de que ustedes reclamen pagos retroactivos ya que como se los comentamos en anteriores videos muchas veces los pagos retroactivos ya no llegan amigos y los que ya no lleguen en este 2023 ya no se van a hacer para el 2024 así que reclamen vayan al banco expliquen cuál fue la situación por la cual no se les hizo el pago retroactivo y reclámenlo para estas fechas así que amigos vayan poniendo mucha atención porque muy posible los pagos inician de la siguiente manera así que vamos a estar arrancando amigos adultos mayores pagos por letras bienestar ya saben ustedes que si agarran 15 días de pago 15 días de pago y ustedes se dividen las letras de la siguiente manera A B C D E F G H I J K L M N N O P Q R S T U V W X Y Z así se dividen las letras amigos para iniciar el pago y se espera que este pago de igual manera arranque en la misma fecha similar a la que se dio inicio en el bimestre pasado en el bimestre de septiembre las letras A B C D E F estarían dando el depósito económico del 6 al 10 de noviembre amigos adultos mayores noviembre estaría iniciando estas dispersiones del 6 al 10 de noviembre muy posiblemente esa sería la dispersión bancaria recordando que todavía debemos esperar el calendario oficial por parte de la secretaría del bienestar y por supuesto por la secretaria Ariagna Montiel Reyes que también nos va a estar compartiendo su propio calendario para que nosotros demos por hecho estas fechas de dispersión bancaria pero por ahora así se espera que llegue el depósito otras letras que les va a estar tocando esta sería ya en la tercera semana recuerden que en la primera semana no se estaría haciendo depósito y en la segunda semana que dará inicio del 6 al 10 estarían haciendo las letras A B C D E F ahora la segunda tercera semana sería para las letras H I J K L M N N O del 13 al 17 amigos aquí se estaría agarrando lunes, martes, miércoles, jueves y viernes esa sería la dispersión bancaria ustedes vayan checando más o menos en qué fecha les va a estar cayendo su depósito económico para que estén muy al pendiente otra distribución que se va a estar llegando en la parte de la tercera y cuarta semana sería para la letra P Q R S T U y sería del 21 al 24 20 de noviembre no va a haber depósito amigos adultos mayores porque este día es un día festivo para nosotros los mexicanos esto quedaría marcado ahí para que pues ustedes amigos adultos mayores no se vayan a estar confiando de que esos días le va a estar cayendo depósito no va a ser así de una vez se los adelantamos no va a haber el 20 de noviembre por lo cual se estaría recorriendo al 21 y en esa semana nada más estarían agarrando cuatro días que sería martes miércoles jueves y viernes del 21 al 24 de noviembre para las letras P Q R S T U y ahora nos vamos a las últimas letras que serían W X Y Z y éstas estarían programando hasta el 27 de noviembre amigos adultos mayores para inicio de esa dispersión y nada más sería el día lunes lunes 27 de noviembre se estaría este llevando a cabo la dispersión para la letra W X Y Z así que amigos en qué día ustedes estarían cobrando la dispersión bancaria se estaría dando de esta manera como ustedes ya lo han visto sería una gran dispersión bancaria sería la última dispersión bancaria para los adultos mayores pues ya no van a volver a cobrar en este año 2023 sería la dispersión número 6 para los adultos mayores dispersión número 6 ya no va a haber ahora muchos se van a estar preguntando pues cuando volveríamos a cobrar ya no van a cobrar sino que hasta el año 2024 en el año 2024 donde ya les hemos explicado que el pago va a estar cambiando bastante constantemente uno de los requisitos que se va a estar implementando para ese año sería el este el proceso de bancarización bueno cambio de tarjetas porque muchos adultos mayores aún tienen bueno tienen tarjetas que vencen en este 2024 que se nos aproxima y muy seguro en diciembre se estarían cambiando estas tarjetas amigos así que estén muy al pendientes del cambio de su tarjeta para que puedan saber cuando si ustedes les toca cambiar tarjeta fíjense en su tarjeta ahí trae una fecha de vencimiento si trae 24 amigos adultos mayores déjenme explicarle porque ya vimos que muchas tarjetas traen la fecha de 0 1 24 esto significa que en enero del 2024 su tarjeta va a dejar de funcionar por la cual la tienen que cambiar porque muy pronto va a salir esta nueva convocatoria esto si se los digo si no cambian es posible que tengan en riesgo el nuevo pago porque si tarjeta está vencida no va a ver a donde les van a estar pagando amigos adultos mayores así que deben de tener muy en cuenta eso deben de cambiar la tarjeta y como se los hemos estado pidiendo en anteriores videos que nos ayuden a seguir apoyando este nuevo pago que muy posible amigos adultos mayores se está haciendo en principios de cada mes ya sea un depósito por mes o ya sea dos depósitos por mes esto ya depende de el apoyo que ustedes como adultos mayores le estén dando ya que aquí en este canal hemos recaudado firmas hemos recaudado votos de los adultos de cada uno de ustedes que participan con su este comentario y hemos llegado a la conclusión de que hay un cerca del 80% de adultos mayores que pues si está apoyando el pago mensual si lo está apoyando si quieren el pago mensual y nos explican mismo los adultos mayores porque los adultos mayores son muy inteligentes y nos han dicho cada uno de ustedes que el pago que se hace a través de quincenal sería muy este muy difícil ya que los bancos a veces se llegan a saturar demasiado lo cual no sería un buen método de pago así que esto nos están explicando nuestros amigos adultos mayores para que lo tomen en cuenta también otros de ustedes que que lo están viendo y este pues vayan más por el pago que se va a estar haciendo mensual el pago mensual consistiría en tres mil pesos cada mes cada mes en enero ustedes ya sea en los primeros días cobrin el depósito y pues a lo mejor hasta se implementa el calendario que se está implementando en estos momentos de que se darían quince días de pago pero prácticamente se estaría llevando todo el mes así que ustedes eligen aquí por favor explíquenos cómo quisieran recibir su siguiente depósito yo me voy a pasar a despedir amigos adultos mayores yo los voy a estar esperando en otro video informativo así que definida las fechas de pago nos vemos hasta la próxima